El justicialismo dispuso trasladar al Tribunal Disciplinario del Partido la situación del diputado catamarqueño Luis Saadi, quien hace algo más de una semana efectuó graves acusaciones contra funcionarios del gobierno por la forma en que se entregaron 40.000 bonos solidarios. También dio hoy su apoyo irrestricto a la concertación económico-social que emprendió el gobierno con sectores empresarios y sindicales, a la vez que sugirió que se sume el pacto político, cualquiera sea su denominación, señaló el titular del partido, Antonio Cafiero. Los dos temas fueron los principales analizados hoy por la máxima conducción del justicialismo, que también avanzó en la consideración de los asuntos que serán puestos a consideración en la reunión del 23 del Corriente. Al respecto, Cafiero confirmó que en esa oportunidad la reunión se hará en el Parque Norte de esta capital y que el centenar y medio de dirigentes tratará un documento sobre la situación política, económica y social de la República.